Vive la emoción de celebrar tus 15 años de ensueño en Europa. Disfruta de un viaje de 24 maravillosos días. Visitando Francia, Italia, España, Inglaterra y 7 países más. 22 años de experiencia nos respaldan. ¡Inscríbete ya! Y gana una sesión fotográfica en Europa. Inscripciones abiertas. Ven y disfruta de tus 15 años de ensueño. Solo con Eurojuvencitas.